¡Shh! Espero que sea donde recuerdo. En la torre de Booster hay un secreto ahora que me va a dejar ir a una zona nueva que tampoco sirve para mucho, pero bueno. Vamos a tener que recorrernos todo esto otra vez. Intentar hacerlo lo más rápido posible. ¡Quintar! Enemigos. Estos enemigos los voy a matar de una hostia, así que no merece la pena ni el esfuerzo de enfrentarme contra ellos. ¡Estúpida bomba! Las tres bombas que había. Mira, ni te esfuerces, Peach. Mario, haz un ultrajumping, matalos a todos. Con un poco de suerte le dará varios. ¿Vale? Y si le das al tercero que no lo has pegado todavía, Mario, y no nos arriesgamos... ¡Esa hijo de puta! ¡Ahí! ¡Vale! Ahora, toma por culo. Pick me up, gratis. ¡Uh! Geno ha subido. Decidme que queréis subirle a Geno. Y recordad, en cualquier momento, si queréis cambiar de equipo, decirlo. Ahí, meter bulla a ver si alguien se os une y queréis cambiar a alguien. Bueno, uno y uno. Cinco. Creo que son cinco. De vida. Y uno y uno también. Martillo, Pou. HP. A ver, que la gente vaya diciéndolo. Pou. Solamente ha habido un HP por ahora. Parece que la gente no se anima a decir hoy... Voy a subirle el Pou. Y al que llegue tarde, pues que se joda. Y ahora sí puedo no enfrentarme a estos. Mejor. Eh, ¿no era hora? No. ¿No era aquí? ¿Era después? Tenía que ser por... A ver, no quiero enfrentarme a vosotros, que me da pereza. A ver, Mario, ¿sabemos saltar? Que es lo único que te dedicas, básicamente. Ah, aquí está. Este, creo que es uno de los dos contra los que nos enfrentamos aquí, en este mismo... En este mismo mapa, pero parece que se ha reformado. Hola, tú. Bueno, el de los cuchillos. Es uno de los que nos enfrentamos, seguro. Lamento muchísimo, pero de verdad, lo que pasó antes. Eh, te lo voy a compensar. Jijau, no sé por qué. Eh, nos lo estamos pasando bien, pero ¿de qué hablas? Vale, practiquemos. Esta es de verdad. ¿Te interesa? Jeje. Mmm, vale. No recuerdo qué... Vale, adivina... Ah, mira, fijaros que tiene tres pelotas rojas y una amarilla. Adivina en qué mano está la pelota amarilla, si puedes. Ahora, mirad con cuidado. Esto es como... ¿Dónde está Yoshi? Pero con la pelota amarilla. Creo. O sea, pero tenéis que fijaros en el propio personaje, lo que está haciendo. Eh... Mira con cuidado. ¡Pff! Ni puta idea. Vale. Toca la mano que crees que tiene la... Que tiene la pelota. Desde el punto de vista de Mario, creo que está en la izquierda, pero... Ni puta idea. Estamos diciendo desde el punto de vista de Mario, ¿vale? Si fuereis Mario, lo veríais en la izquierda. No, no la del bicho. En la mano izquierda de Mario... O sea... Yo he dicho que en la mano izquierda de Mario. Izquierda, derecha, izquierda. O sea, creo haber visto que es en la izquierda, pero... No lo aseguro. ¿Eh? No lo aseguro. Porque lo ha hecho súper jodidamente rápido. Si no, conmigo no vayáis porque puede ser que no haya acertado. Pero bueno, creo que tenemos varias oportunidades. No lo sé. Voy a darle a la izquierda. A ver. ¡Tú! ¡Toma! Hemos acertado. Muy bien. Aquí está un príncipe para el ganador. No, espera, espera un momento. ¿Tú me dabas setas de mierda? ¿Tú no eras el que me dejabas pasar a...? ¿Qué hacía esto? Es que me parece que las setas raras me servían para algo, pero... ¿Qué podemos liberar? Que a lo que lo cola tenemos infinitas. Pero nos recuperan a todo el equipo. Para eso prefiero tirar una mid-muse rom. ¿Qué pasa si vuelvo a hablar contigo? ¿Quieres jugar? Vale. La bola amarilla otra vez. Está en la derecha, sin duda. Vale, bien. No, la veo, la veo. Me da un win... Me da... No quiero tus setas de mierda. Si lo intento la tercera vez, no... ¿Juraría que este tío me da otra cosa? O sea, puedo estar recordándolo mal. Está en la izquierda. A mí no me estafas. Nada, me da más win the room. No quiero tus estúpidas setas de mierda. Gracias. Tenía que haber alguien... ¿Me he perdido algo? Juraría que había... A lo mejor hay otro más. Tengo que llegar arriba del todo de su estúpida fortalega. ¡Hala! No saltes. ¿Para qué? ¡Bien! ¿Ves como los saltos en vista isométrica simplemente no funcionan? O sea, no se puede saltar en vista isométrica. Quita, bicho. ¿Por dónde coño había que ir? Por aquí, que yo no me acuerdo. ¿Por aquí? Vale. Ah, mierda. No quiero enfrentarme contra nada. Estúpido bicho. Son dos. Vale, no me hace la pena. Nah, uno que me quita. Pero oye. Son bichos de hace 100 años, pero tienen más velocidad que yo. Los cabrones. ¿Cómo demonios? A las 150 pits. ¡Oh, un lucky! Que no va a salir para nada, porque ¿qué me van a dar? ¿Tres monedas? ¿O dos de experiencia? A ver cuántas experiencias me dan. Seis de experiencia. Monedas ni me han dado. ¿Quieres doblar la experiencia en lugar de seis doce? Sí, qué coño. Atentos que va. Eh, ¿dónde está Yoshi? Sí, ni me he fijado. Estaba muy ocupado sacando al Yoshi. Ir diciendo porque no me he fijado. Directamente. Así que, yo no lo sé. ¿Qué hora vamos teniendo, por cierto? Ha pasado media hora ya. ¡Qué tontería! ¡Lag! O sea, que ni idea. Vale, vamos. Tenemos dos, tres centros. O medio. Pues no, porque no. Vamos a intentar... Vamos a intentar medio. ¡Oh! Mira, pues era medio. Doble de experiencia. Doce. Bueno, doce de experiencia ya es algo, eh. Quieras que no, algo es. No esperaba... Joder. Estúpidos bichos. ¡Mierda! Es difícil de esquivar. ¡Ah! No, defensa no, loca. Vete, vámonos. No puedo correr. ¿Por qué no puedo correr? Voy a correr de ellos. Voy a escapar de ellos directamente. Es que no... No me hace la pena enfrentarme con ellos. Estoy seguro que tenía que haber alguien más por aquí. ¿Cómo de mala puede ser mi memoria? Nada, esto ya es el puto final. Eh... ¿Qué cojones? Esto no me acordaba. Sabía que había... O sea, sabía que había el payaso ese. Pero entonces, ¿quién me daba el ticket? Es que vamos a ver. Me tienen que dar un ticket para entrar al casino... del Crate Guy, que se llama. Y pensaba que estaba aquí. ¿No? No recuerdo cómo era entonces. Bueno. Me pregunto si mi próxima mujer que hará del cielo. Mi próxima prometida. Bueno, nos ha servido para esto. Pero vamos, que tenía que haber algún moña por aquí... Que me diera un ticket para ir al casino del Crate Guy. Porque sin el ticket no puedo ir. No puedo salir de aquí sin tener que... Ah, no corras. ¿Para qué? ¿Qué? ¿No me dejan correr los cabrones? Ah, es que pensaba que eran la torre de Booster. Estaba seguro. O sea, estaba segurísimo que eran la torre de Booster. Pero vamos, ¿por qué no me dejáis correr? Si me estáis quitando unos, desgraciados. Oh. O sea, había tardado menos matándoos. Anda, toma por culo. Pues ahora los mato, gilipollas. Por no dejarme escapar. Es que... Me anda huevos. Ahora, he venido aquí para absolutamente nada. Para conseguir unas setas de mierda que no valen para nada. Oye, oye que te estoy saltando. Que falta de respeto es esta. Que pitch, macho. A ver si podemos salir de aquí rápido. Es que pensaba... O sea, es que he venido para absolutamente nada, la verdad. Vale, hemos visto un pequeño easter egg que no recordaba ni que estaba ahí. Seguramente lo vi, porque... Pero... Que me fastidia, yo os juro. Que cabrón. El mismo de antes, además. Espera, espera, espera. Tengo que ganar... Trece veces al de los cuchillos. Trece veces. O sea que... O sea que estaba en lo cierto. Es al tío ese. Pero trece veces... Ala, pitch. Está en visca. Pues eso sí que no me lo esperaba. Lucky nos ha salido otra vez. Joder, he fallado el ataque justo y aún así me lo he cargado de una. Bueno, otra vez. O sea, lo mismo de antes. Como si acabamos de volver hace dos minutos. ¿Dónde está Yoshi para convertirse ahí de experiencia en doce? No, alejad la cámara. Yoshi chupa más cámara. A ver. Derecha, por ahí tenemos. ¿Me hagas poner un link en la guía donde... Si ya... O sea, yo me fío si quieres. O sea... O sea, tampoco... Puedes poner enlace si quieres, pero vamos, que no lo voy a dar porque no me voy a poner a ver una guía aquí. Pero que... Que me fío. Si dices que son trece veces, pues trece veces habrá que vencerle. Bueno. A ver, tenemos un derecha por ahí. A ver. Derecha, medio, izquierda. Vaya, está reñido. Tres, no, cuatro centros. Creo que medio va a ser, básicamente. ¡Oh! ¡Oh! Estaba en la izquierda. No pasa nada. O sea, no hemos venido aquí a farmear niveles. Básicamente. O sea, que no os da igual perder que no la experiencia. Lo que queremos es encontrar otra vez al tonto de los cuchillos. Bueno, que en realidad lleva bolas ahora, pero... No habrá aquí nada, ¿no? No. Lleváis mucho, pues calcula que si hago los live streams a las seis de la tarde, como siempre, y son las siete menos veinte, llevamos eso. Bueno, esta lo voy a hacer yo, porque como cuando os pregunto, hay un problema. O sea, con el live stream hay un problema. Hay cierto retardo. Un par de segundos, bueno, varios segundos, entre que yo os lo pregunto y vosotros lo oís. Más que vosotros lo escribáis y que me llegue a mí la respuesta, hay varios segundos de diferencia. Así que lo haré yo a ojo, intentaré no fallar. Y haré el enfrentamiento contra Naive Kai yo solo. A ver. Izquierda. ¿Lo ves? Eh, paso de tus setas de mierda, por favor. Joder, le ha costado, pero está en la izquierda. Eh. Es que no quiero, sigo sin querer tus setas. Bueno, play, sí, quiero jugar. No recuerdo cuántas llevamos, cinco o seis? Joder. Derecha. Eh, espera, me ha dado otra cosa. ¿Roten más? No, 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 espera, ¿qué haces? Y, roten. Está, está podría. Bueno, me da igual. Ah, tengo muchas que lo quiero colas, que le fue llena a la que lo quiero colas. No, ¿qué cojones? Si tengo pure water que no voy a usar. No sé que estoy tirando aquí otras cosas. A ver, ¿qué más me das? Dame algo. Derecha. Ahí está. Otro, no quiero, tengo repe ya, no quiero. ¿Cuánto más tardará este tío en, que trece veces son bastante coñazo? Es que hay cosas que, además que te da premios de mierda, ¿a quién se le ocurre? O sea, esto es lo que me jode de algunos juegos de este estilo. ¿A quién se le ocurre hablar trece o catorce veces, jugar al mismo juego de mierda, que te da premios de mierda con este tío? O sea, la verdad es que, me anda un poco, Dios, me quedo, me quedo flasheado cuando se ponen a tirar las bolas, que no quiero perderla de vista. Otro Rotten Moose. Madre mía, izquierda. Esto es para perder el tiempo infinito. Madre mía, pero tírame ya el Rotten Moose de los cojones, el especie de musgo este podrío. ¡Hala! Creo que izquierda. ¡Oh, qué folla! Esta ha sido de folla. Max Murph Rume, mira, esto es un premio de verdad. Pero ya la tengo. Es la propia música del juego lo que se escucha, ¿eh? O sea, es la torre de Booster, que es una de las mejores canciones de este juego, macho. Junto con, creo que es Bimbalee y el bosque de Gino. O bueno, el laberinto del bosque. Son las tres mejores canciones. A ver si me das ya el premio de verdad, cabrón. Corre que se las pela. ¡Toma! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Te lo mereces! ¿Qué me merezco? ¡Brightcar! ¡Cojonudo! Y aún así me vas a hacer tirar algo, ¿eh? ¡Qué desgraciado que eres! Otro agua pura. Vale, te dejaré entrar al casino de mi hermano. Lo que quiera ser eso. Pero ¿cómo no sabes lo que es un casino? Ni tu hermano. Fuera, me voy de aquí. Trece veces. Eso sí que no me acordaba yo de qué había que hacer. Sabía que había que hablar con algún payaso de esos. Pero en cuanto no... A la primera no me lo ha dado. Ya no sabía. Espera, por aquí puedo tirarme, ¿no? Sí, perfecto. ¡Hala! ¡Fuera de aquí! ¿Qué íbamos a hacer ahora? Ya tenemos lo del casino. Ahora tenemos que ir a Bean Valley. Que es al sitio donde tenemos que ir. Lo que desbloqueamos antes, al principio del todo. Que lo de la música, por cierto, escucharla. Esta canción mola. Yo creo que es también una de las más típicas de este juego. Y ahora, izquierda o derecha. No me acuerdo. Decir izquierda o derecha. Porque no recuerdo que... Supongo que habrá que seguir alguna ruta en particular. Pero no me acuerdo. Así que las dos o tres primeras veces que nos encontremos con una encrucijada. Os voy a preguntar, izquierda o derecha. La siguiente seguramente tire a donde me salga de los puñeteros huevos. A ver si encuentro la salida a base de dar vueltas de forma aleatoria. ¿Vale? Que quede eso claro. Otra vez, cojonudo. Parece que la gente quiere ir por la derecha por algún motivo no especificado. Me parece bien. Ah, tengo que acostumbrarme a que ahora tengo otro arma con Bowser y tiene otro ritmo distinto para darle al botón. Pitch, estamos hechos una puta mierda. Vamos a curarnos. Vale. Vamos a pasar un poco de los enemigos. Aunque subir de niveles no me viene mal. Pero... Tenemos que darnos un poco de garbo. A la derecha que voy. Bueno, aquí no lo voy a preguntar. Hemos entrado por la derecha. Habrá que ir por la izquierda. Amos, digo yo. Supongo. Hostia, 123 Pitch. ¿Pero dónde te has inventado tu ese ataque? A ver que me lo expliquen. Me ha quitado poco menos que Mario. Sin subirle Bow nunca jamás. Recordad, si queréis cambiar el equipo solo tenéis que decirlo. Me voy por el otro lado ya que si hemos llegado por uno habrá que salir por el otro. Pues sí, estaba clarísimo que era por la derecha por algún motivo. Porque creo que hemos llegado donde teníamos que llegar. ¿Por qué no me dejas cubrirme esas cosas? Que no puedo librarme del veneno nunca. Pitch. Nah, atácale al grande. Por hacer algo. Por hacer tiempo. 99, macho. ¿Cómo demonios quitas tanto, Pitch? ¿Qué paraguas es ese? Este martes... Ay, dije que este martes habría live stream. Pero no lo puedo asegurar. La última vez que hablamos de lo de los live stream dije que este martes que viene. O sea, el que viene ya dentro de 4 o 3 días. Iba a haber live stream, pero no estoy seguro si lo voy a poder hacer ahora. Ah... Me cago en todo. Es la... Me lo habéis recordado porque no me acordaba. Bueno, Mario ha subido de nivel. Decir que queréis que le suba mientras... Pienso. 1 y 1. 4 puntos de vida. O 1 y 1 también. Lo más seguro que no haya live stream este martes, pero seguramente haga unos cuantos vídeos de un juego nuevo que me compraré. Probablemente, bueno, que me compraré. Está en reserva, pero te daba una especie de beta. Es el Grag. Tal vez lo haga esta semana. Este lunes voy a subir un horario donde explicaré los live streams y los vídeos que voy a subir. Así que seguramente lo explique. Seguramente lo explique ahí. Bueno, vamos a ver. HP, Pou, 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 Pou. Especial martillo, Pou, HP total. HP, P, 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 P. O sea que Pou. Y, anda Malou. Si seguías aquí. Pensaba que tal vez... Ah, mira, por fin ha superado los 100 de vida. Que ya era triste, macho. Uno y uno. A partir de martillo Spou. Empezamos con Malou. Seis de vida, lo cual no está mal. Y uno de cada. Especial. Dos especiales. Tres especiales. Eso. Estrellica. Macho, la música de este juego la apoya. No tiene nada que ver. O sea, no es la típica música de un RPG que te esperarías. Pero... Pero mola un puto huevo. O sea... Es como ha subido de nivel. Y eres feliz porque ha subido de nivel. Veamos. Supongo que estrella parece ser lo que ha resultado vencedor. Bueno. Me voy de aquí. Vale, guay. Esto, bueno. Tenemos aquí un 6. Oh, voy a guardar. Por Dios, guardar. Guardar. Guardar es importante. Cada vez que te matan, recordar. Creo que en este juego si te matan tienes que volver. O sea... Tienes que volver al último punto de guardado. O sea, que cada vez que veis un punto de guardado, guardar. Por el amor de Dios. No va a ser que algún tonto os mate sin querer por lo que sea. Y os tenéis que repetir un montón. Eso fastidia lo que más. Bueno. No podemos enfrentarnos con las plantas hasta que no las riega. Así que... No hace falta enfrentarse con todas ellas. Así que me parece que voy a enfrentarme a esta misma. Creo que esta era la que me llevaba al sitio secreto. Wow, cero. ¿En serio? 40. Aquí ya no quitas tanto pitch. Cambia el equipo. ¿A quién querrías cambiar? O sea, si cambio el equipo, ¿a quién querrías cambiar por quién? Ya. Fuego. ¿Estás utilizando fuego? Planta seca con una especie de rana en medio. Lo siento. Peligro. Enemigo confuso. Dos de vida. Cuidado. ¿Y para qué despertar a Bowser pudiendo seguir atacando con pitch? ¿Para qué? Pitch por Mallow. Dicen por ahí. Pitch por Mallow. Podría hacerlo. A ver. Atácale a esto. Que no muerda. Joder, mayo. Para las zonas de bichos mierdas. La verdad es que no es mala idea. Porque ataca en área. Ataca en grupo. Puede ser. Puede ser. Ahora cambiaré. A ver. Pitch. Cura a Bowser que está echándose la siesta. Por favor. Pitch no puede revivir. Pero. Oh no. Esperad un momento. Esperad un momento. Acabo de recordar una cosa. Oh. No voy a cambiar. Os lo voy a explicar por qué. Ahora después va a haber un jefe. Ese jefe tiene un ataque que convierte a los tres aliados en setas. Cuando están convertidos en setas no pueden usar objetos. Ni creo que usar ataques especiales. Si no puedo usar ataques especiales no puedo curar, no puedo revivir. Pitch tiene el... Bueno. Ataca a los tres aliados también. No. Cuando están transformados en setas directamente no pueden hacer nada. No pueden atacar. Y Pitch tiene el objeto para que no se transforme ni en setas, ni en espantapájaros, ni en cosas así. O sea. Pitch tiene que quedarse en esta partida. Porque puede curar el estado alterado de los dos aliados. Y... Sí. Para el boss usaré a Pitch. Para los... Para los bichos normales puedo utilizar a Malou. Lo que pasa es que el jefe viene ya. O sea. El jefe es que está ya. Delante de nuestras narices. Y cuando termine esta zona es el jefe. Esta zona es muy muy corta. Y debería haber no atacado. Y curar con Pitch. Pero bueno. Después del jefe si queréis hago eso. Porque no me parece mala idea. Me parece que está bien. Ahora. Ajá. Este es el secreto. Quitad. Pitchos. Ajá. Y me ha enfrentado al enemigo porque le ha apetecido. Pero bueno. Así curo. Eso de ahí que acabo de hacer. Que también. Manda cojones. Manda muchos cojones. Es la forma de entrar al casino de... No recuerdo como se llamaba. Crate Guy. Del hermano del... Del de los cuchillos. No recuerdo. El de las bolas. En el casino de todas formas lo único que podemos hacer es conseguir unas cuantas monedas de rana. O sea que en realidad no vale para tampoco tanto. Lo que queríamos conseguir con Frog Coins. Que era lo de doblar la experiencia. Ya lo tenemos. Voy a bajar un poco la música del juego. Lo que oigo yo. Porque aunque se oye bien el live stream. Yo lo oigo un poco más alto y me molesta. A veces me saca... No sé qué coño estoy diciendo. Y me corta el rollo. Bowser señores. Ha subido. Subimos más el ataque y la defensa. Un punto cada. Tres puntos de vida. O... Un punto de cada también. Ataque mágico y defensa mágica. Pou, Pou, HP, Pou, Pou, HP, Pou, HP, Pou y eso. Pues Pou. Va a ser Pou. Bueno. Me voy que os voy en pringos. Eh... Un momento. Ah, bueno no. Ya volveré ahí. El casino de Great... 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 ¿Qué significa Great? ¿Ese era el de la bola? Creo que era el de la bola. El... El... El segurata de la puerta. El gorila. Por favor, disfruta de tu estancia. Si no hubiera tenido... Si no hubiera tenido el... La tarjeta esa que conseguí, no me hubieran dejado pasar. O sea que... Míralo, es el de la bola. ¿Qué pasa bola? Hola Mario. Eh... Soy el dueño de este casino. Por favor, eh... Séndete libre de disfrutar. Bueno, sí, sí, sí. Tú. Bienvenido al casino de Great Guy. ¿Quieres... Quieres jugar a... A las... A las máquinas tragaperras estas? Sep. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo funcionan. Voy a hacer que me lo explique. Eh... La máquina tragaperra cuesta 10 monedas por juego. Eh... Pégale una vez para empezar. O sea, salta. Cada... Cada salto con su... Bueno, cada vez que lo golpees con su... Consecutivamente... Parará una de las tres... Es una máquina tragaperra. Todo el mundo sabe cómo funciona una máquina tragaperra, ¿no? Consigues tres iguales y me da una frogcoin. Da igual del tipo que sean. ¿Quieres probar? Sí. Me sobran las monedas. Creo que me sobran las monedas. Ah... La primera da igual. Estrella. Tengo que ir a por... Madre mía, eso está... Eso va follado. Eh... Nah, ya da igual. Tengo que ir a por... Tengo que ir a por... Tengo que ir a por... Tú, Blackjack. Bienvenido a la mesa del Blackjack. ¿Quieres jugar una ronda conmigo, señor? Sí. Sí que quiero. Todos sabemos jugar al Blackjack, ¿no? Consigue 21. Si te pasas la jodío. Y si te gana el otro, pues te jodes. No quiero instrucciones. Soy un experto al Blackjack. Primero te doy dos cartas. Me parece estupendo. Mi primera carta es... Un 10. Con dos cojones. Tu segunda carta es... Un 5. 15. Tenemos hasta un 6. Pero un 15 es demasiado poco. Tenemos que conseguir otra. Necesitamos otra carta mínimo. Quiero otra más. Joder, un 7. Es que me manda huevos. No podía ser otra. No... 22. Justo 22. Con dos cojones. Ah, espera, espera. Me estoy jugando una Frog Coin. Y puedo ganar... ¿Qué? Si quiero... Tú me la vas a devolver. Acá había pocas posibilidades. Pues no, toma. Justo la que... La más joder. Un 1. Vale. Esto es como si no me hubieras dado nada. Un 9. Tengo un 10 en total. Me tienes que dar otra obligado. Y si es un 10, me viene cojonudo. Mira, un 10. Vale, me quedo. Tengo 20. Con 20 estoy bastante seguro. Me quedo. Venga, esta la he ganado. A ver, muéstrame la mano. Ah, tenías 19. Qué low. Yo tengo un 20. Jódete. Si empato, me parece que gana la banca. Gana la casa. Suele ser así. Bueno, me ha devuelto la frog coin. O sea, no. No quiero jugar más. O sea, he recuperado lo que... He perdido 20 monedas, pero he recuperado mi frog coin. Que me están aquí estafando. Lo siento, pero no. O sea, sois unos estafadores. Aquí os voy a... Voy a llamar a guardia civil que cierren el chiringuito. Porque esto no puede ser normal. No hay ningún secreto. Ah, supongo que no. Bastante secreto es este sitio como para que encima haya un cofre secreto. Pero, pero... No hay ningún secreto. O sea, no hay ningún secreto. No hay ningún secreto. Gracias por ver el video